Por ti viví, por ti sufrí, por ti lloré A quien mi vida con amor yo le entregué Y se marchó lejos, se fue y no volvió Con mi querer solo quedé, solo quedé Con mi querer solo quedé, solo quedé Si tu amor fue una ilusión que arrastró el tiempo Hoy me deja solo la huella de tu amor Y con dolor de sinación yo olvidaré Aquella noche que de ti me enamoré Y con dolor de sinación yo olvidaré Aquella noche que de ti me enamoré Música Porque la herida que dejaste cenicé La curaré con otro amor que me será mucho más fiel Ya lo verás, ya lo verás mala mujer Con otro amor que me será mucho más fiel Ya lo verás, ya lo verás mala mujer Con otro amor que me será mucho más fiel Música 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 Música